Tú, que tienes otra idea de lo que está bien Que te aburriste de los corruptos y vas a votar Que te liberas en un país conservador Que decides estar en el bando correcto Tú, que eliges ir por más En WOM te damos la libertad de tener mucho más Pórtate a cualquiera de nuestros planes Y te damos el triple de gigas para todo Por 12 meses en Red 4G WOM WOM, nadie te da más